¡Suscríbete al canal! Son cereales que buen rollo me da, son batidos culeba Todos saben que abrir el tapón, me da energía con mucho más sabor Su ritmo engancha, no puedo parar, con las pilas cargadas a tope me pongo a funcionar ¡Uh! ¡Ah! ¡Son batidos culeba! ¡Uh! ¡Ah! ¡Son batidos culeba! ¡Te va! ¡Te va!